de toda la cámara o bienvenido youtube hoy 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 a un nuevo vídeo reacción el que no se suscrito le invito a que se suscriba que se ha tomado segundo lo va esperando se suscribien de la la campanita para que youtube notifique cuando este servidor saco de nuevo vídeo y el que no habito muy de anterior lo voy a dejar ahí el que no me sigue mis redes sociales y mi instagram lo voy a dejar ahí en tratar estaba limpiar o arreglando tiene aquí tel antes para que puedan ver la diferencia y aquí está después el link trabajo la descripción cualquier otra información y ya ustedes saben que quiero un saludito comenten abajo que se suscribieron y un saludo para el próximo vídeo buenos señores de los prometidos vámonos con los saludos primer saludo de un saludo me presenta para juan vegas manso que siempre me está apoyando al principio muchísimas gracias por el apoyo otro solo me pensaba para mí michael cracks y dicho muchísimas gracias por el apoyo roger del mejor en manuel de león reyes muchísimas gracias bro se te agradece me me alegro que te haya gustado mi vida reacción y que la siga disfrutando me alegro gracias por el apoyo otro otro solo me pensaba para curiosidad tv muchísimas gracias por el apoyo se te agradece estoy dando lo mejor de mí otro solo me pensaba para josé luís otro solo me observa para cristo curios curiosidad otro solo me pensaba para rara déjame ver por último blackpink esos son los saludos de hoy ya usted sabe que quiero un saludito comenten abajo que se suscribieron y luego un solo para el próximo vídeo buenos señores viene algo picante mike tower y miengo flow una colaboración de verdad que nadie se le esperaba berber y comente abajo que opinan y vamos a esto el perro wow perry mike tower y miengo flow young king riuji for life muy heavy como la canción se llama como una marca de ropa muy común muy costosa perry vamos a ver chariel nelson el productor vamos a ver que lo que está en la iga pensión menos wow muy bien es la escena la toma me recuerda mucho a los dioses de anuel y osuna otra cosa señor antes que siga si bien que está si bien que estoy pasando el vídeo espero que me entienda como yo no sé el actor intelectual del vídeo tengo que pasar vídeo cada seis o diez segundos o me van a ver adelantando algunas partes porque si no youtube son estrictos cuando llego a los mil suscriptores como ya estoy monetizado tengo que limitarme de que no me de un copyright espero que me comprendan y sigan disfrutando la violación ayer fui de compra con toda la manada para el moli de cabrón amos la vulgar y me fui con un flop oye para tener esa pinta se avance ayer fui de compra con toda la manada para el moli de cabrón amos la vulgar y estoy haciendo ti que bajo perfil como lo hacían hacer la movida fui para el moli a de cabrón a la banca a dame un flow cabrón perfecto sabe que no todo el mundo compra y eso es carísimo mi gente haya una gorra de esa es algo rito de propósito de 400 dólares marco solamente acostumbrado a ver perry gucci vivutón un sin número vamos a ver que lo que vale y siento por dentro una voz que me dice hay mucho envidioso la gente quieren gata peso por peso pero yo me muevo heavy lo envidioso siempre va a haber gente envidiosa señores al final del día no pueden envidiar al otro porque al final día el mundo da mucha vuelta al final día tú puedes estar mejor que yo porque no querer es poder ayer fui de compra con toda la manada para el moli de cabrón amos la vulgar y estoy haciendo ti que bajo perfil como lo hacían y que me gusta es que se llama berberry y ponen están usando la ropa arriba de eso las gorras y en otros ando larga el poloche mike tower se cambió de ropa el perfil pega con lo que dice la música muy buen detalle muy bien perfil otra cosa que mucha gente dice a mira este que está presumiendo que se la está dando no hoy al final día él fue un ser humano igual normal igual que nosotros está ahí por su dedicación por su trabajo disciplina consistencia fue uno de los raperos que en verdad sacó más música en esta cuarentena hay que darse la joven talentoso representando puerto rico mi gente de puerto rico la quiero mucho vamos a compararse conmigo eso sería injusto tú no oye la calidad de mi producto también oye compararte conmigo sería injusto tú no ve el trabajo de mi producto hoy la realidad hoy hay que tener dos vainas bien puertas para tirarles esa barra fluye hoy en marta o el marta o el marta o el que das lo número habla mi gente para la que está contigo yo sé que le gustó cada vez que piensan que hacemos lo mismo yo lo tomo como si fuera la gente oye hasta con la mujer que tú quieres quiere conmigo y al final de gente yo lo digo mi gente está una persona en verdad una persona muy reservada también bendiciones que tuvo un hijo papá por primera vez el que no lo sabe joven talento sé que esté buscando la regla el vídeo está en el canal de mike tower no tenga el canal de llengo flor que está interesado tiene un millón de viviente nueve horas tú vas un palo me llenando pistola en canciones si la sacan mejor que la usa tal es de su una puya no está haciendo payola ni sacando pistola si tú no la abusas si tú la vas y trata enseñando úsala no sea de esta gente que que son privones hoy 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 a disciplina muy heavy de carro de marca tan dura el vídeo no conduce por eso estas putas me seducen tú no es en la nave que yo ando oye señores se trataban no se está cotizando pero él puede gente dice se cotiza él lo puede hacer porque final 10 es lo mismo uno no solamente porque te cotiza no significa que no eres humilde el sueño de toda persona llega donde él está tú me entiendes con él con él fue una persona normal hoy yo necesitaría tener este proyecto ahora que lo tiene que se dé el gusto de edad de lucísela porque no el trabajo para hacer lo suyo o sea lo mío peso por peso y ellos no me ven porque me muevo es otra cosa josé lo mismo peso por peso básicamente él hizo su diligencia tú hace tu diligencia al final el día de dinero para todos querer es poder señores vamos a ver como se veniendo flow mírales flow miengo flow es que él tiene un flow único de de puerto rico lo vuelvo y lo repito representando puerto rico muy duro una leyenda duro mira el berberio el berber y una de mis marcas favoritas amalia en verdad que no me gusta lo que el berber y gustó me gusta comentábamos cuál es su parte su marca favorita la gucci no me gusta porque resalta mucho no me gusta que que no me gusta en mi punto de vista gasta ya que éste se vieron flow inglés le mete a un flow único usted sabe que el morenito miro como que aguante que viene algo pesado pesa pesa suscríbase suscríbase el que no se ha suscrito se toma dos segundos voto esperando se suscriben denle like denle like compartan los palos la pala son a los apuntales de re brindando para los uf bájale mingo bájale bájale uf abusador abusador metiendo mano bien de prenda mira cambiando la camisa las mujeres de fondo muy bien de esencia de color duro y siempre hay los bandidos en la calle saben lo que es guau los bandidos de la calle saben lo que hay básicamente que la tienen y que lo pienso dos veces para meter mano tirales a ese combo marcha viñengo flow duro duro americano carro cualquiera ve ese carro dame un mercedes ford que de lo antiguo vale más que uno de esta vaina todo digital tesla esto es un carro durísimo antiguo en el cuello todos los poderes ahora me encuentran tabello lo que acabé los que acabé en el cuello hasta me encuentras a tabello básicamente cuando yo no tuve ni uno tú no me sacas o me decía fue ignorante ahora que tengo todo tengo mi respecto a la cara ya tú para yo te gusto oye si tú no me estuviste y no me quisiste ni me valoraste antes no me va a querer ahora después que yo tengo mi fama oigan oiga como lo digo todas las canciones siempre tienen un concepto siempre tienen un meta mensaje eso yo lo veo piso para que cuando me vean no te llegaste guau que ten cuidado cuando me vean que cuando básicamente el frente donde sea que lo van a ver que es bien go flow tengo flow viene desde los tiempos de del domingo por ahí tengo tiene pues sí corríjame no estoy seguro aproximadamente 13 14 años en esto vieja escuela tiene su número todo lo que está mal hecho tu mamá con el suave tú sabes que tenemos respeto y el pago web tenemos respeto y el pago y vamos a tumbar todo lo que está mal hecho y como enseña la la tumba básicamente ya todo lo que se miraron fueron chota doble cara lo enterramos para que se repete sabe que la tirapilla puya signay pero vamos a ver que lo que como todo en el vino salga atrás de mi huevo y mira no se hagan atrás de mí pues mira cómo baja esa pita me gusta decir hay diferentes tipos de pita me gusta que están cambiando no no se mantiene en el mismo ritmo muy muy bien fluido muy heavy el concepto la melodía duro duro donde fue grabado este vídeo reacción comenten abajo comenten abajo ustedes saben comenten abajo mi gente la nueva sangre tanto fue el que brinque lo alambre la gente nueva sangre que tenga la vaina bien puesta que le tire nueva sangre nuevo talento ahora en el concepto él es vieja escuela ya lo que también el nuevo talento son duros pero hay que darle respeto eso lo mismo trata de tirar un lápiz consciente trata de tirar a dar y yankee hay que pensarlo no hay cualquier loco de esto hay que pensar lo llengo flow en llengo flow llévense de mí con dios por delante marcaremos algo histórico hoy hoy esta vaina que van vamos a marcar algo histórico que esto es una leyenda que todo va a ser señores un millón de vive nueve horas los números hablan ahí montanos en su ruedas además de maila me ve my tower si no me equivoco creo que vive en miami yo sé que llengo flow vive en miami y tiene un ruedas por cierto porque él hizo la canción con 7 3 choque y fue miami pero comentaba aunque parte podría saber industria música repartiendo la disciplina fatality en la música industrial compartiendo la disciplina algo muy primordial en la carrera de artista disciplina concepto consistencia porque la disciplina todo el mundo ve tu trabajo a menos personas que tú crees que te está viendo te está viendo llévense de llévense de mí llévense de web y se repite el concepto y me gusta cómo ponen la doble voz de fondo vamos a ver si va a tener otra barra cuando me quieran para que me busquen por favor pero también adelante mucho trabajo dinero cabrón y parece que tienen los bolsillos rotos fatal y parece que dicen que hacen dinero y tienen el bolsillo roto fronteando web y se repite muy heavy no noto seguro positivo marchado muchos proyectos muchas colaboraciones nuevas mi gente vayan a ver mi vídeo de natal y remix vayan apoyo y roche rd que sacó como una música vayan apoyen y vean el vídeo reacción que está durísimo durísimo tiene como 600 600 gracias a ustedes siempre estoy agradecido y bendecido por ustedes yo estoy aquí por ustedes estoy más que agradecido siempre gracias no es lo mismo la energía de frente que habla por música porque tampoco básicamente una persona tú sabe que se priven gente o grande que lo que y cuando tiene de frente yo no dije eso comentemos usted tiene un alguien así que habla mucho pero cuando tienen que meter la mano de barra barra se vuelve una porquería no gustó muchos dicen my car se cago y si supieran que yo nunca dije que no bus ve dime dame la luz quien fue que se atreve a tirarme yo nunca dije que no yo no resta es una tiradera para atrás dime que lo que para montarse la que estoy dispuesto a botar fuego por esta boca duro 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 comentaba cuál es su parte favorita del vídeo quién se desenvolvió mejor que tremendo flow y marcha oa la música tiene tres minutos con 32 ya está la segunda barra de michael vamos a ver si llegó flow va a tiro trabajo vamos a ver que lo que está solo a dios le tengo temor la manada está tu patuca de la falda todo el mundo con peines tambor oye a ninguna a ningún hombre le bajo la cabeza nada más dios ve que todo es posible primero dios ve algo que en verdad es una persona que lo bendice si tú tienes a dios en tu corazón quiere poder te va a bendecir todo tu deseo primero dios porque al final día primero adiós después nosotros porque sin nosotros el público ellos no tienen ese apoyo y también su tiempo disciplina consistencia sus letras porque es un deseo que tenemos cerebro para escribir es sólo una madre tú me entiendes hay que darse cabo en la familia y se tardó cinco años me tiene esa puta cambió cinco cojones me tiene esa puta cambió la fama le digo yo la fama que a prueba hay gente que cambia la fama por algo bien en su vida y hay gente que lo cambia por algo mal no le sacan el provecho a veces se le sube el ego y al final día el dinero no me hace a mí yo hago el dinero y hay mucha gente que se equivocan por eso oye oye el concepto una mamá de bicho me dio igual que el cabrón que roncó pero se lo olvido todo cuando me vio oye comentar y cómo se siente la azafata también me los cosen en el avión oye que se lo es un santísimo le está metiendo vanas sin filtro el hombre está metiendo vainas sin filtro al valcapela él está viviéndose la vida rural y él tiene todo él tiene ha logrado todo y que dios se lo bendiga a su familia de nuevo flota bien viene muchas cosas bacanas proyecto hay el fin de compra con toda la manada para el molido acá web y se repite el concepto déjame ver si niego flow va a tirar la segunda barra y yo no me voy a dejar no déjame ver mira se parece mucho la toma a los dioses juego y lo repito bueno supongo yo que mike tower tiró dos barras y niego flow una pero muy duro el vídeo bueno mi gente básicamente hasta aquí es el vídeo de hoy el que no se ha suscrito le invito a que se suscriban que se ha tomado segundo lo va a estar esperando se suscribí bien de la campanita para que youtube no nos defiende cuando este servidor sacó tu vídeo ya te saben stay tuned